Bueno, seguimos aquí en la comunidad de Chuinimachicá, donde vemos al fondo casi casi la mayoría tiene maíz sembrado y como ven ustedes acá, pues todo lo que ocasionó la caída del granizo del día de ayer. Nos encontramos también con doña Miriam, que ella también externa su opinión para ver si de alguna manera las instituciones puedan abocarse a ellos y poder colaborar en alguna ayuda. Doña Miriam, buenos días. Cuéntanos un poco cuál es la necesidad que tiene Chuinimachicá en estos momentos. Aquí afectó, ayer cayó mucho granizo y afectó nuestra milpa y mirar lo que hizo aquí. Y por aquí queremos un poquito de ayuda, de repente que nos echa la mano, que algún día que nos apoye con algo, pues, para nuestros hijos, quieren que demos de comer, pues, y aquí cayó mucho granizo ayer y tiene que cosechar nuevamente nuestro maíz para que nuestros hijos, que el año que viene que hay maíz para que ellos van a comer y nos pedimos una ayuda para nuestros hijos. Yo tengo seis hijos y quieren que demos de comer y aquí una vez afectó nuestra milpa y hay brócoli, hay alberja, todo se terminó por eso, granizo que cayó ayer y que Dios, que toque su corazón, pues, que nos ayuda en algo aquí en nuestra aldea de Chuinimachicá. Bueno, gracias, Doña Miriam. Esto se ha externado su opinión en respecto a lo que es esta lamentable situación natural que sucedió ayer. Y entonces esperamos que donde lleguen estas imágenes, pues, puedan colaborar con los vecinos de Chuinimachicá.